Natalia de Marchi, felicitaciones, poleman de la clase 1 del turismo pista. Comentame, sensaciones que te entregó esta pole position en esta clasificación de Rosario. La verdad que muy contento, un resultado que siempre venimos buscando todos, creo. Un circuito nuevo, no lo conozco, y bueno, llegamos con la ilusión. La primera tanda tuve una falla que no me dejó mostrar por ahí lo que tenía. Para la falla que tenía estábamos muy cerca, sabía que tenía muchas chances y se las sacábamos. Y bueno, salimos la segunda tanda, tuvimos primero hasta el último que Luca nos bajó el tiempo. Pero sabíamos que teníamos para hacer el 1 y bueno, salimos confiados con todo. Y bueno, por ahí nos ayudó Luca que nos chupamos con él. Él se chupó con nosotros, nos dimos una mano entre los dos y bueno, logramos hacer el 1. ¿Cuán importante es la subción en un circuito como este, que tiene una parte veloz y también una parte que es muy trabada? Y la vuelta que hice solo estaba a un segundo 700, así que imaginate. Me metí ahí con Luca y logramos hacer el 1 en la vuelta anterior, después lo mejoramos. Así que sabemos que tenemos un gran auto, un gran ritmo y bueno, vamos a ir por todo a pelear en la final para descontar puntos en el campeonato y ir por todo. Pensando en lo que es la serie, ¿algún cambio después de lo que ha mostrado el auto en estas tandas de ayer y de hoy? No, la verdad que no tenemos que cambiar nada. Los espárragos tuvimos un toque en la clasificación. Por ahí salimos todos medio queriendo tirar con alguno y bueno, no me permitieron un roce. Me arrancaron los espárragos de la rueda a decir que no se salieron. Tengo recién miro dos espárragos cortados, así que vamos a reparar eso y vamos a darle con todo en la serie y en la final. Natalio, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana. Muchas gracias a ustedes, siempre están presentes. Y a toda la gente de Bolivar y San José que la verdad sin ellos sería imposible.